¡Cachorro! Ya que le vayan bajando, ¿no? Como dicen estos chatos, ¿no? Me hubiera dicho, para que se quiera más entrevistas ya que no se haya tocado el tema, pero... Ya, ya. ¿Y sabes dónde está la... ¿Sabes dónde siguen? En las redes sociales, papi. Es que las redes sociales ya es un fenómeno, ya... Este... Inevitable, yo creo. Es algo que no puedes ya parar. ¿Será que yo soy un vicioso y siempre estoy asomado al chisme? Imagínate, imagínate, cada usuario de Twitter es un reportero más... Con su camarita, ¿no? O sea, ya cada quien con su teléfono puede ser reportero de sus propias notas, ¿no? Entonces, ya es algo inevitable, ya es incontrolable, digamos. Me dejas estrenar, me dejas estrenar mi... A propósito de Carmen, para que vean el Carmen cómo se les quiere, condenadotes, me regalaron mi... Me regalaron mi tacita. ¿Ya la viste, Cochén? Qué elegante está. No me había dado cuenta que tiene mi nombre, brother. Mira. ¿Ya la viste? Oye. Está personalizada. Oye. Me la mandó... Espérame, está presionando mi taza, hombre, déjame. Me la mandó el alcalde de suel, Carmen, un tremendo chayo, con una pluma bien elegante. Muchas gracias, alcalde. La vamos a estar usando así un día, sí, un día no, ahí vamos viendo. Gracias, gracias, Cochén. Vamos, Recio, porque tenemos harta información deportiva. Estoy a sus órdenes, señor. Ocho temas ahorita tenemos. Estoy a sus órdenes, déle recio. Bueno, iniciamos, bueno, ayer vimos las fotos de la ministra de Venezuela, de Alejandra Benítez, bueno, que fue nombrada por Maduro, no presidente de Venezuela, no ministra. Sí, qué me sé eso. Sí, qué. Ahí va, ahorita viene esa. Bueno, vamos a ver, vamos a ver primero la foto que presentamos ayer. Si la tienes, Héctor, a cuadro completo ella solita, vamos a verla. La nueva ministra... Esgrimista, odontóloga... Veinticuantos años, no tiene ni treinta. No, sí, tiene treinta y dos años, ahí lo estábamos viendo. Mira, más ataca marinero. El señor Maduro dijo, necesitamos a alguien para inspirar a que los venezolanos hagan deporte. Yo sí me voy a hacer deporte. Yo sí, está. Ay, oílo, oílo. Yo sí. Ay, papá, ahí está la señora, papi. Esas bromas ya no te las puedes tirar, antes todavía. Ay, sí, yo sí me aviento a hacer deporte. Sí, cómo no. Bueno, a diferencia en Campeche... Ay, yo sí me aviento, mexicanote. Bueno, te voy a decir, te voy a decir, porque... Ahí está su señora, ahí está su señora en el estudio y dice, yo sí me aviento a hacer deporte. Bueno, es que a diferencia de hacer deporte en Venezuela, hacerlo en Campeche, ahorita lo vas a ver. ¿Por qué? Ok, a ver, señor gobernador, a ver, quítame. Señor gobernador, esto es para usted, don Fernando Ortega. ¿Cómo es que tiene usted a Jorge Carlos Hurtado dirigiendo los destinos del deporte en Campeche? ¿No hay aquí en Campeche a alguien de los tamaños y la estatura de la señora ministra de deportes en Venezuela? Digo, ¿aquí en Campeche no podemos o qué? Sí hay, ¿no? Sí hay. Señor gobernador, tome usted cartas en el asunto. ¿Quiere usted... Sí, señor. Respu. No, no, no. Oye, no, no, no. No, 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 oye, 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 ¿cómo estás dando esos huascobas? No, 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 no. Ey, abusados ahí con... Señor gobernador, tome usted cartas en el asunto y ve ahí entre cómo podemos solucionar este asunto para estar más o menos igual que en Venezuela. Y bueno, si ya nos encargaramos también en la UNACAR. A la rectora de la UAC también se le exhorta a ver... A ver, ¿quién dirige los destinos del deporte en la universidad? ¿Quién es este muchacho que estoy viendo aquí? Manuel Sosa Gantus, que estuvo hace unos días. Manuel Sosa Gantus, ¿cómo le dicen sus cuates? ¿Pimpom? ¡Pimpom! Señora rectora, señora rectora, por favor, ¿no? ¿No habrá en la universidad alguien en la... ¿De qué es esta señora? Es dentista, ¿verdad? Sí. No tenemos en la facultad de odontología de Campeche, no tenemos en la facultad de odontología de Campeche alguna estudiante que pudiéramos proponer para sustituir a Pimpom. ¿Por qué Venezuela nos va a estar marcando el paso? Que se mueran los peos, que se mueran toditos, toditos, toditos los peos. Y bueno... ¿Y en el UNACAR? ¿Y en el UNACAR, señor rector? Vean nada más quién dirige los destinos del deporte en Ciudad del Carmen, en el UNACAR. Fernando Casanova. Doctor, señor rector, señor rector, ¿no hay en la universidad del Carmen a alguien que pueda, digo, no hacernos sentir mal con Venezuela y su presidente Maduro? Digo, ¿usted quiere motivar que haya más estudiantes ahí pegándole reicio? Por favor, vean ahí en su personal y vean ahí si alguien podemos... La chorrea... O sea, ahorita Pimpom y este cuate deben estar que se los lleva por estar de grillosos, ¿no? Bueno, pues ahí está, ahí está, causó... Luego en la noche todo el mundo estaba con el chisme, le dijeron en el lavarrote que aquí le habías presentado y todo el mundo en el chisme. Mira, hasta despertó el ceviche, estaba así como de papagadón, estaba apagadón y inmediatamente se vino a ver, inmediatamente se vino a ver a la ministra de Deportes. Sí, señor. ¿Cómo ves a mi cronista? Oye, ceviche también es internacional. No me desvíes la plática. No me desvíes la plática. Así hasta yo hago deporte. Recio, dale, Recio. Dale, Recio. Síguele, síguele. Bueno, seguimos. Vamos a presentar las entrevistas en materia de atletismo. Vamos a escuchar las palabras del entrenador Ángel Cabrera, quien ya se encuentra también preparando a sus atletas rumbo a la Olimpiada Nacional 2013 en materia de atletismo. Vamos a escuchar sus palabras. Bien, entonces. Sí, bueno, en mi especialidad, porque el atletismo es muy grande, en mi especialidad tenemos ocho clasificados. Tenemos lanzadores de martillo clasificados, tenemos lanzadores de disco, de bala, y una lanzadora de jabalina clasificada para la Olimpiada. Bueno, ¿cómo fue el trabajo durante la fase regional en este caso? Bueno, la fase regional para nosotros antes era más fácil. En este año, con gran satisfacción, aunque eso nos causó un poco más de presión, con gran satisfacción vimos el adelanto que han tenido estados como Chapa, como Quintana Roo, que antes no nos hacían presión y este año mostraron elementos de gran calidad. Y esto nos obligó a nosotros a esforzarnos más en la clasificación. Bueno, platícame, ¿cuál será la sede y los días de competencia en este caso? Sí, nosotros somos los que estamos compitiendo en Baja California, en lo que es Tijuana. Allí tenemos ocho y nueve, tenemos los infantiles, o sea, los sub-16 y sub-18, y a partir del día 10 o 12 empezamos con la categoría sub-23 y sub-20. Ok, bueno, ¿hay posibilidad de repetir medalla de oro como fue el caso de esta niña de lanzamiento de martillo? De Lourdes Bravo, bueno, sí, tenemos este año, aparte de Lourdes Bravo, tenemos elementos con posibilidades de subirla al podio, como es el caso de Jennifer Salazar, un atleta que independientemente, que se ha quedado muy cerca de la medalla, nunca ha podido concretar, pero este año ya con más experiencia pensamos que lo pueda lograr. Lourdes Bravo debe repetir, y tenemos con Carla Marín Romero, la niña de jabalina, también gran esperanza de que suba al podio de las medallas. Ahora vamos a escuchar a Lourdes Bravo, ella fue medallista en el 2012, a ver cómo está preparándose para este año en la Olimpiada. ¿Cómo te encuentras ya preparada para el 2013 y en la Olimpiada Nacional? Pues ya me siento preparada con ganas de competir y darlo todo ya. ¿Cuáles fueron tus marcas del año pasado? Pues mis marcas fueron 43-34. Y bueno, a lo largo de este año, tu preparación, ¿cómo ha sido? Platica un poco más acerca de eso, si se han roto esas marcas. Pues ya, ahorita ya he lanzado más, me alegro mucho que cada día voy mejorando, cada entrenamiento, hay que seguir, seguir y entrenar más fuerte. Ya, me siento bien, pues vamos a traer este año otra medalla de oro y seguir más adelante, ¿no? ¿Y algo más que se desagrega? No, 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 no. Las palabras de Lourdes Bravo, ahora vamos a escuchar a Jorge Burgos Ávila, que también se encuentra ya rompiendo marcas. Bueno, esta es una entrevista especial para una persona que nos solicitó la entrevista aquí, está presente sus palabras. Bien, claro. Empezamos con tu nombre completo. Jorge Miguel Burgos Ávila. ¿Cuántos años tiene Miguel? 16. Y bueno, platícame, ya eres un clasificado para la Olimpiada Nacional, ¿cómo fue tu experiencia en la fase regional en este caso? Pues muy buena, clasifiqué fácil, pero tenía mucho miedo porque ya que me había relacionado una semana antes. Y bueno, a ver, ¿en qué especialidad te tocó participar y cuáles fueron tus resultados? En 110 vallas y mis resultados fueron buenos, ya que voy en segundo lugar nacional. Bueno, de acuerdo a este ranking, ¿cómo te sientes ya preparado, ya para la fase nacional? ¿En dónde va a ser la sede en este caso donde te tocó participar? Pues la sede va a ser en Tijuana, California, y estoy muy bien ahorita entrenando. Estuve a falta dos semanas para ir a Tijuana, pero ahorita estamos bien. Y bueno, ¿qué es lo...? ¿Ya habías participado antes en Olimpiada Nacional? Sí, en el 2011 en Mérida, Yucatán. Bien. Pues ahorita quiero dar la marca porque estoy cerca de dar una marca al Mundial Sub-18, que va a ser en Rusia, y espero darla. Ahí están las palabras de Jorge Burgos Ávila. Ahora vamos a ver los resultados de Piratas y Delfines. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.